Bueno, Robert, contá un poco, sensaciones, victoria por 13 acá en Carlos Paz frente a Atenos. Bien, la verdad que contento, hicimos un gran partido, ofensivamente, defensivamente, bueno, controlamos mucho el tiempo, el tema de los tiros tres puntos, que era el fuerte de ellos, algunos, y bueno, el contraataque, los rebotes, por ahí en el tercer cuarto entramos medio dormidos, se acercaron un poquito, pero bueno, pudimos controlar la situación. ¿Qué torneo vienen haciendo en Liga? Sí, la verdad que venimos haciendo un gran torneo, por ahí no veníamos jugando del año para acá, no veníamos jugando tan bien, pero bueno, hemos levantado y estamos encontrando a quien hace que venía jugando bien. Expectativa, pero ¿qué viene, Toro? No, obviamente, sin perspectiva buena, hay que seguir, partido a partido, ahora viene el Instituto, un partido duro, y vamos a buscar ese partido. ¿Cómo viste el estadio acá en Carlos Paz? Tercer juego que juega el Grego acá en la arena. Sí, la verdad que felicito a todo el municipio que hizo este estadio, muy lindo, buen marco de público, eso está bueno, que la gente acompañe, así que nada. Gracias, amigo. Muchas gracias.